Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean un nuevo video de lo que quizás sería el último capítulo. Primero, antes que nada, vamos a entrar de esta misión. No sé qué enemigo será. La única que me queda es el mamut. Así que nada, vamos a ver qué animal es. Ok, esos jugadores, los jugadores, ok, ahí volvemos. Acá hay otro, bien. En el árbol allá arriba había muchos. Bien, acá hay más. Hay más bichitos de estos. Ok, 3. Además es que solo había uno, lo antes había como 2. Ahí está. Listo, 4. Otro más, bien. Vamos, re bugueado. Acá que sea un enemigo, lo en sí. Bueno, caballo sin su enemigo. O para todo es. Perfecto. Está. Queda uno ahí. Quedan dos. Bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, 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 bueno. Uno más. Uno más, sale. Ahí está, dale, está, dale que está. Eso. Lita. Ahí está más. Loco, ¿cuántos hay de esta misión, amigo? Ok, a ver. Intento calcular cuántos de esos guillotaros me he cargado. Guillotaros, ok, el gigante. Casi. Cinco. Cinco, amigo. Eso es pan comido. Yo que tú empezaría ya. Así, buscarlos, ahí volvemos. Hay uno, perfecto. Dios, qué cartón se cagó, se bateado. Bien, uno menos. Son pasivos, no te atacan, pero bueno, hay que ir juntándolos tranquilamente. No sé cuál será la forma más rápida de hacerlo, para mí es que es esta, pero bueno. Sin recibir daño. Garra bastante. Ahí está. Otro más. Bueno. Me queda este y el mamut. Los únicos dos. A menos que el mamut no se ha metido. Lo único que espero es que ese mamut sea poco, porque me cuesta un montón conseguir. Bien. Vamos a la mitad. Otra más. Pero ya debería estar terminando nuestras misiones. Me faltan un montón, boludo. Lo que pasa es que me quedé pegado con los... Con los tipos anteriores, los bichos. Y... El de los caballos, boludo. Me quedé atrapado con eso. Pero bueno, nada de otro mundo que no podamos hacer. Lo muere. Lo muere. Lo esperaba encontrarse de ellos. Dale, 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 dale. Bien, uno más. Dale. No, me lo robó, no te puedo creerlo Listo Ya está, ¿qué? No, mami, ¿me volaste allá? ¿Tengo que irme? Dale, chupapija Ok, acá estamos Hay un reconte archimiga recorrido A ver, ¿qué me creó? A ver Los mamutas Jamás bromearía Sobre mi combate a vida-muerte con el extadonte Cuando me comí su corazón Dije Gracias, extadonte Por brindarme toda tu fuerza Y hacerme aún más viril Y me comí los corazones de dos amigos suyos La caza te ha vuelto majara, tío Tendrás que volverte tan majara como yo Para batir mi último récord He matado a tres de estos ¿En serio? No hay nada como dormir desnudo Sobre piel de extadonte ¿Qué? Dios, cállate ¿Por qué no me callas tú? Apa Eso es pan comido Yo que tú empezaría ya Bueno, espero que sea el último Guiño, guiño Es que nada Ahí volvemos otra vez Acá coge uno Tiene toda la pinta Despacito lo vamos a patear Decime que sí Decime que sí Decime que sí Dan hijo de puta Si Yo es más Verga Ahora que lo matamos Ahora que lo matamos Eso Quiero uno más Listo ¿Cuánto sería el último? A ver si lo matamos una vez Aquí vamos Listo Vuelve con el cazador Para tenerlo Porque comienza a espinal ¿Con qué cazador? Pero No hay más misiones ¿Cómo que vuelve con el cazador? Vamos con la mision principal Porque no veo más Misiones Así que ahí volvemos Ok, atrás Que chaboncito He matado a la bestia Más grande Ok ¿Sabes que están En peligro de extinción? Tienen el peligro De estar de vicio ¿Y ahora qué? Ahora me la aspiro ¿Te marchas? Aquí ya tengo Muchos admiradores Va tocando ir A otro sitio Solo espero Encontrar un lugar Con bestias Más grandes Y feroces Y menos Imitadores Imitadores Como está claro Que eres uno De mis mayores fans Tengo algo Para ti Ten Hoja de púas De acero Las púas Del erizo De tierra Tienen una extraña Tendencia A romperse Atascarse En los objetivos Y volver A crecer Solas Como resultado Cuando se usa Esta hoja Contra objetivos De infantería Se produce Una suculenta Explosión Que es la muerte Gracias Todo bloqueado Completo las misiones De secundarias De casa Muere una pequeña Parte de ti Una minúscula Y afeminada Que de todos modos No querías ¿Te has hundido? Creo que sí Bien Ahora lárgate Asesino Asesino Antes de ir A la parte final Vamos a usar La última mejora Eso Y nos faltan Todavía Los coleccionables Y que todo Estén 100% Pero no importa No más Misiones secundarias Terminada Todo completo De misiones secundarias Y vamos Bien Mejora de Atribus Nada Como si Le hubo padre Ok Ataques Atuendos Atuendos Tratamientos de hacha Hoja de poda Acero Ok Lágrimas Lágrimas negras Lágrimas negras Usa temporalmente Daño causado Por los enemigos Afectados Afectados Acción de almas Devuelve parte Del daño Cuerpo a cuerpo Sufrido por el propietario En forma de salud En forma de salud Vamos con este Listo Patricio final Con los créditos Y todo Veamos Lita Quiero entrar ahí Y acabar con esto Pero Siento que ya no tengo Estómago para ello Algunos pueden hacer De la venganza Su vida Pero tú no Tú eres una líder Una heroína Igual que Lars ¿Y tú? Yo no voy ahí Por venganza ¿Y por qué vas entonces? Por Acelia Para arreglar Un desastre Sí A eso voy Adiós, Eddie Adiós Uff No más conciertos Por favor No más conciertos ¿Cómo acabamos Con esto, Ophelia? Uno de los dos Debe morir Vale Voto por la persona Que nos vendió A los demonios Tienes razón Mejor tú que yo ¿Eh? ¡Opa! Por favor Continúa Habéis estado Librando Una guerra Entretenidísima Veo que le has pedido Ayuda a tu novio ¿Eh? ¿Sucoria? No, yo Espera ¿Sucoria? ¿Sucoria? ¿Esta chica? ¿Esta triste Humana? ¿Qué le pasa al pelo? ¿Crees que ella Es la gran bruja Demoníaca? ¿La muerte De alas blancas? ¿Qué le pasa al pelo? ¿Qué le pasa al pelo? ¿Eh? Ella era nuestra guerrera Más feroz Y más sanguinaria Admito que me alegró Que se fuera Y que dejara El trono Desatendido Pero cuando no regresó La lloré Creí que había fracasado ¿Qué dices? Así fue Mi padre la mató ¿No? Ya nunca volverá Eso no es Exactamente Lo que le hizo Tu padre ¿Eh? La carretera puede ser Muy solitaria ¿No te parece? No Consiguió enviarnos Una gran cantidad De secretos Pero no del futuro De nuestro pasado A través De su propio hijo Gracias hijo de Sucoria Por acabar la misión de tu madre Enseñarnos los secretos de los titanes Y garantizar nuestro eterno gobierno En esta tierra Que había olido su sangre en el templo Lo hice Igual que el abuelo ahora Recorriendo tus venas Mientes Imagina mi alivio al descubrir que eras tú Y no Sucoria El que había vuelto para luchar por el trono ¿Por qué te sorprendes tanto? Llevas su camiseta Empuñas su hacha Por fin Podemos acabar Con la región De las lágrimas negras Empezando igual que la última vez A tímido pedazos Su corazón ¡Hijo de puta! Eso no es nada Comparado con lo que tú Le hiciste La convertiste En un pequeño Monstruo Y ahora verás Cómo se crea Uno Uno ¡Hijaos la perra! ¡Su puta madre! ¡Hijaos la perra! ¡Hijaos la perra! Tengo una mano negra No mames que diga me diga que es el perro. A la mierda. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Qué cabeza de poronga. Ay si va a ser fuerte. Nooo, esta mierda no lo odio. Qué mierda eso. Ay no, qué puto agua. Vamos a jugar. Vamos a jugar los lados. Derriba de esas cabezas. Muy bien. Vamos a jugar. ¡Ya vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tipa, tipa, tipa! ¡Uh! ¡Chabón! ¡Qué tal la verga! se mueve mal esto no era tito de meta que mierda de este juego que canción era necesito mas cuanto necesito esto es 50 amigo por el momento no hay tenemos que atacar los lados derribar de esas cabezas todo en esa direccion debe morir uff vamo yo no voy a jugar en la dificultad mas dificil una vez estemos matada de un golpe duro asi si como ves que ayuda que ayuda que he matado el gorro es gigante se puede se puede se puede se puede se puede se puede mira el 3 3.50 cuanto tengo ok me falta mucho no hay mas no ok no ok no tengo que ir a los lados no se necesito mejorarlo tenemos que atacar los lados derribar de esas cabezas del burro viento mejor allá ahí esta unence he venido Carlos contra a clementine guay amigo bien 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 uno menos perfecto me está jodiendo coño, coño, coño dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale digo, si te me da tiempo que culo no ahí está uno menos bien, bien, bien esa es por Ophelia sabes me alegra que tu madre me rechazara hace todos esos años porque al menos yo sé que no eres hijo mío no muchos pueden decir eso hay que ganar más fans para tener eso todo en esa dirección debe morir no mata que mata de gorro que mata de gorro no se mueve más boludo dale mata quiero sus cabezas oh mira guacho fue ahí no que es ese que es ese ese no no, ese no amigo oh boludo no me rompieron boludo me amigo es lo más lento del mundo es la puta madre no puedo bien bien que nada le daré un respiro a clementine vaya muy buena el señor bien bien lo más ya no huele y ahora ¡Hola verga! Vamos sigan los pinos, sigan los pinos, sigan los pinos ¡Molete, gordo, puto, dale! ¡Eh, me cago! ¡Ahí está! ¡Joder, no sé cómo le pegan, perdón! ¡Bien, bien, bien, dale, dale! ¡Vamos, igual el torre de medio a mandar! ¡Bien, déjame rematarlo! ¡Bien, déjame rematarlo! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Girá, porros! ¡Girá! No es tan pesado esta pelea, ¿no? Como la anterior, la de los pelis me costó más ¡Vamos, puto! ¡Vamos, puto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nos os caen encima de todos! ¡No se lo murió! ¿Y la qué? ¿No terminó? ¿No terminó? ¡No! ¿Y qué? Amamantado por teta de hombre ¿Qué? What? Eres tan híbrido que dudo que haya en ti algo que sea puro Existe una palabra Me acuerdo que lo dividiré en dos capítulos, no sé cómo será Soy un pipa, mantengo la basura fuera del escenario Esa, un pipa Eso que día, eso que día ¡Olé! 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 Se ha sido muy Ophelia, ahora se va a estar mal ¡Olé! ¡Es tan fácil matar! ¿Qué pasa todo, o? ¡Olé! ¡Olé! ¡Re fácil! ahhh coño ah caenos vamos a encontrar al chabon que hace eso ahhh cago no mato a uno que campeota todo coño oye oye que onda no me esquiva todo no me esquiva nada digo coño no bueno hola no 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 dale 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 ojo oooh lo decapití boludo decapitación que carajo no 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 el collar me hundí? los mismos tentáculos me agarraron a Ophelia que? ophelia boludo si viva sabía que no eras tu de verdad pero sacarle el agua papá sabía que no eras tu de verdad pero sacarle el agua papá no 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 Ah, estamos lobos Qué rato, amigo Tapa Qué rato, bueno, al final Fue random Ok Esta noche Nos reunimos para honrar A un gran hombre A un héroe Que luchó a nuestro lado Y que nos guió a la libertad Que creyó en nosotros Cuando nadie lo hacía Un hombre que no debería ser Y que jamás será Olvidado Ay, pensé que era show, bro Vamos Cuando Lars Halford cayó La causa parecía perdida Pero sobrevivió Porque nuestras filas Contaban con otra gran baza No olvidemos nunca El sacrificio Y la valentía De Lita Halford Mi hermano veía bondad De las personas Yo pensé que era para que... De las que yo desconfiaba Ahora espero Que permanezcamos unidos Que todos podamos permanecer unidos Por el honor de Bladehenge La libertad de su gente Y la gloria De su metal Eh, tío Te estás perdiendo la fiesta Ah, sí Ya sabes Me siento más cómodo aquí Sí Eh, toma Te he traído algo Oh, Mangus No tenías que darme Espera Es mi libro de gira Sí Le eché el guante Y parece que has escrito algo Bueno Quería dejarte una pequeña nota Y luego algunos de los otros Quisieron firmártelo No nos olvides, colega Dios No me marcho Solo voy a hacer un par de recados Pero vuelvo enseguida Más te vale No pienso cargarlo todo yo solo No tienes que cargar nada Nos vamos a quedar aquí ¿Se acabó la gira? Sí, tío Se acabó Estamos en casa Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien Mantener a otros a salvo Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos Todo buen pipa pasa inadvertido Si realiza bien su trabajo Ni se sabe que está ahí De vez en cuando puede subirse al escenario A solucionar algún problema A arreglar algo Pero antes de que nadie pueda darse cuenta Ya habrá Desaparecido Desaparecido Y cómo completar los 100% Hagaremos un video extra Bueno, con los coleccionales y todas las demás cosas Así que nada Les dejo con los créditos Espero que les haya gustado este video Deben like, suscribanse, comenten Síganme en todo... Bueno, esta serie en realidad Espero que les haya gustado esta serie Deben like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click en la campanita Se notifica que hace un video Si no les llegas a notificar Subo video todos los días A los 9pm o a la Argentina Acá está la tarjeta con el capítulo anterior Y tal vez un capítulo de este Abajo en la descripción está esta reproducción Con todos los capítulos de esta serie Quiero agradecer a PC Games Por ser miembro de nivel AMBU Uno de los beneficios de este nivel Es que te saludo al final de cada video Si querés el miembro Al lado del botón de suscribirse Esta botón de unirse Con todos los niveles De todos los beneficios Otra forma de apoyar al canal Es que no botón Gracias Es un comentario de la descripción Y el botón tiene forma de corazón Con la mandación Yo les guste El botón de la descripción Responder y los fijarán En el contenido En el siguiente capítulo Bueno De Ultra Legends Si es que hay O En una nueva serie que hagamos Así que nada gente Les comento en la descripción Por si lo quieren comprar Y nada Un saludo aquí un montón Cuídense Bye Chau 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 Bien Ahora que eso está zanjado Hay un par de cabos sueltos Que me gustaría atar Doncellas Unidad Besalmas 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 Perdón Doncellas del dolor Vestidas de cuero Y con hojas de tijera Por cabeza Función Infantería básica De ataque Cuerpo a cuerpo Versiones superior Y divina Disponibles Ataque conjunto Tobiculus Puede agarrar A una Besalmas Sin lanzarla Contra un enemigo Al contacto Con él La besalma Se explotará Y provocará Lealdes daños A cualquier objetivo Lamentablemente Ella perderá La vida Pero su heroico Sacrificio La convertirá En leyenda Para las generaciones Futuras Unidad Consentador De dolor Estos expertos Carniceros De los Coil Cogen un conjunto De afilados E infectos Residuos Sanitarios Y dan vida En torno A él A una indefensa Criatura A la que Informalmente Llaman Bola de agonía Cuando se lanza Contra los enemigos De los Coil La bola Explota Y descarga Una lluvia De años De sufrimiento Acumulado Sobre el objetivo Función Vehículo de ataque A distancia Destrucción De infantería Reacción superior Disponible Ataque conjunto Se puede pilotar Robiculus Puede dirigir Disparar Y hacer rodar La bola De agonía Al igual que Detonarlo Unidad Bendecidor El bendecidor Es el singular líder De la clase jerárquica De los Coil Avanza por el campo De batalla Con aire De superioridad Y emite severos Juicios A sus enemigos Desde lo alto De un espectral Altar De cuatro patas Función Infantería De ataque A distancia Unidad jerárquica Cura lentamente Los secuaces Cercanos Y regenera Rápidamente Su propia salud Cuando está rodeado De ellos Ataque conjunto Robiculus Debe pedir Audiencia Con el bendecidor Para producir Pelotones De nivel 3 ¡Suscríbete!